Por lo menos mencionar que casi todos, todas las organizaciones, digo, tanto Esteban de la Cámpora, Manuel de Mírez, Fernando Poblete de la Escuela de Medios, Alistides de Colina, Daniel de PM, Néstor de No Encuentro, Jimena de la Cámpora, Elén de No Encuentro, Julián de la UEM, Mariela de 26, Nico del Frente Traversal y Aníbal de Colina hicieron posible, entre otras cosas, durante todo el año, trabajos como este que quedaron algunos pendientes porque no queríamos atosigarnos con tanto audiovisual entre ellos el canal de medios organizados, entre ellos varias campañas, digo, me parece importantísimo que nosotros estamos acá hoy, nos toca simplemente y transitoriamente hacer una bienvenida, pero me parece que agradecerles a ustedes y fundamentalmente a los compañeros más alejados de la capital o de Mar del Plata, más llamados del interior, y a los compañeros que estuvieron trabajando porque me parece que hicieron posible que esto llegue a donde estábamos. Como decía Manuel, el año pasado nos encontramos acá imaginando un año donde podamos profundizar la unión, la organización y la solidaridad en este espacio de unidos y organizados. por convicción personal de cada uno de nosotros, pero también por definición de nuestra presidenta y de nuestra conductora Cristina, entendemos que este es el espacio donde nosotros tenemos que abrevar, donde tenemos que militar y donde tenemos que fortalecer en el día a día. En términos comunicacionales, quiero retomar lo que dijo Daniel, o por tener un momentito, o por lo menos de condimento, digo, me parece que la gran discusión que tenemos y que empezamos a dar el año pasado es como nosotros, como actores sociales de ese 33%, siendo militantes de la comunicación, pero entiéndonos fundamentalmente como militantes políticos, entendemos cuál es nuestro rol en este momento. Decía Cristina en el video que esta ley fue producto o fruto de un proceso donde el Estado puso a disposición, después de un proceso muy democrático, abierto y plural, y se corona un proceso muy colectivo, pero eso solamente, digamos, y nos ha pasado y lo vemos, una ley solamente, hasta que no termine de ser parte del pueblo, hasta que no nos apropiamos culturalmente de ella y la militamos de alguna manera, digo, eso puede terminar siendo algo que en un par de años venga alguien y se la lleve, de alguna manera o no la respete o no le implemente. Me parece que lo que tenemos, una de las cuestiones que tenemos que reflexionar, o por lo menos que nosotros venimos a intentar tirar como disparador de alguna manera en la línea de lo que sea Daniel, es qué procesos de institucionalización nosotros como actores sociales y políticos vemos que tenemos que trabajar. De qué manera vamos a profundizar la creación de nuevos medios, de qué manera vamos a generar nuevos contenidos, como decía la compañera de Colina, esto sería, bueno, contenidos de calidad, pero de alguna manera, cómo nosotros discutimos cuáles son los procesos de producción y de comercialización de esos nuevos productos, cómo nos insertamos en el mercado o no nos insertamos en el mercado, cómo generamos nuevas lógicas, digo, el hecho de que haya un nuevo 33% significa, sin lugar a dudas, que se va a crear una nueva lógica de mercado y una nueva lógica de producción y una nueva lógica de medios. Bueno, creo que nosotros ya no tenemos el Estado como en otra década, como en los 90, un poquitito más viejo, que veíamos al Estado alejado, tirándole piedra, criticando en contra. Hoy nos sentimos parte y somos parte del Estado y eso significa que tenemos que cambiar la matriz, el paradigma de cómo nosotros concebimos el Estado. Y esto no significa que tenemos que ser un gestionador desde el Estado. Como decía Daniel, digo, ¿cómo nosotros intercambiamos o articulamos políticas desde las organizaciones y sociales para con el Estado? Bueno, este es un tema. ¿Cómo las institucionalizamos? Cosa que después nos venga un viento que sea la globalización, una nueva globalización, un neoliberalismo, lo que sea, y nos lleve puesto. Bueno, me parece que no es lo mismo juntarnos para hacer un videíto que tener una productora, no es lo mismo hacer un programa de radio que tener una radio. Pero, digo, los procesos de institucionalización más pequeños pueden ser muy importantes, y esto lo deben conocer cada uno de ustedes, no es lo mismo juntarse en una casa que juntarse en una unidad básica y tener un local. No es lo mismo hacer actividades culturales en el barrio que tener un centro cultural. Digo, lo digo como casa, pero también lo digo como un hogar cada una de estas cosas, donde haya mística, pero también haya trabajo serio, constante, inclusive profesionalizado. No le perdamos y no tengamos temor a imaginar prácticas sumamente profesionalizantes en nuestro espacio, porque vamos a tener que ir a discutir con actores que están muy profesionalizados, que tienen calidad, que tienen otra lógica, y si bien nosotros no vamos a compartir esa lógica, de alguna manera nos vamos a tener que meter en ese barro. Por un lado eso y por otro lado la institucionalización para nosotros también significa la posibilidad de ver cómo estos avances que ha tenido el pueblo argentino, a través de un proceso y de un Estado en clave avance como venimos teniendo, ¿cómo lo consolidamos? Digo, desde lo más chico imaginamos institucionalizando o teniendo instituciones fuertes, digo, más allá de los hombres que lo conforman, algo del movimiento obrero podemos aprender en esto, ¿no? Pasan los años, pasan los jugadores, pero los hoteles sindicales están, nos vamos de vacaciones a los mismos hoteles, me parece que algo de eso bienvenido sea, y aparte por matriz ideológica, pero ahorita no puedo negarlo, entonces digo, me parece que tenemos que aprender de eso, de cómo una organización sinceramente vence al tiempo, cómo una productora vence al tiempo, cómo una radio vence al tiempo, y por otro lado, cómo pensamos para la lucha militar de día a día, institucional, buscar procesos institucionalizantes de esta ley, digo, que pueden ser o bien lo que les comentaba, o bien procesos formales o legales que tengan que ver con cómo nosotros nos garantizamos militantemente, hasta soñando con una reforma constitucional que garantice que determinados derechos, como son los audiovisuales, a la cianidad, a las empresas del Estado, cómo nosotros militamos para esto, y no ya por una reelección o sí. Estoy hablando de procesos que garantice que más allá, como decían los compañeros, venga lo que venga, en dos, en seis o en diez años, nosotros garanticemos que este proceso no tiene vuelta atrás, que el pueblo argentino va a contar con empresas del Estado, que va a contar con la Asignación Universal, y que va a contar con una ley de medios que nos dé la posibilidad a nosotros de crear nuevos instrumentos y generar más voces. Bueno, eso, bienvenidos y espero que podamos debatir el paso.